hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en eco show aquí trayéndote otra reacción más mi gente para la gente nueva este es un canal donde hacemos reacciones de todo tipo principalmente de música mi gente y todo tipo de música balada reggaetón música urbana de todo mi gente pero también algunas veces se me da por hacer reacciones de otras cosas en esta ocasión voy a hacer una reacción que ten tendencia de esta canción llamada borracha elías ayaviri gaby yari y tania dulce discúlpeme por la pronunciación que fue como muy 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 rara primera vez que voy a escuchar de estos chicos señores así que te pido por favor que te suscribas activa la campanita de notificaciones y deja un buen like y también decirte que voy a tener que modificar o pausar bastante por motivos de copyright así que vamos allá mi gente ok yo me imagino que estos chamaquitos son youtubers lo que lo lo que lo conozcan déjamelo en los comentarios ok de una vez le voy a decir algo y es que me imagino que van a haber personas que van a criticar estos chicos porque se escuchan con bastante autotune pero yo soy de la persona mi gente que digo que si tú tienes si tu sueño es cantar y el autotune te ayuda porque no hacerlo o sea yo voy de acuerdo con que la persona utilicen el autotune porque eso te ayuda a mejorar un poquito la voz y si ese es tu sueño dale para adelante sin que la gente te critique así que esto yo lo veo súper bien así que seguimos ok esta canción como lo escucho por primera vez voy a ser ultra me con esto no voy a inventar cosas y la canción la canción me gusta se oye bien la canción el ritmo es como cumbia creo se le puede decir que creo que cumbia con reggaetón y se escucha muy bien me van a disculpar porque yo no sé por ejemplo me imagino que elías es el chico gaby es la segunda que cantó y tania dulce creo que gaby gaby tania dulce creo que esta chica o sea déjenme los comentarios para yo saber quién es quién y disculpen mi ignorancia porque es primera vez que lo veo como dije lo vi en tendencia y dije déjenme hacer una reacción porque está en número 4 en tendencia en perú vamos allá cuando viene a ver estos chicos son youtubers y han hecho el crossover de cantante pero de qué país son déjenme los comentarios también para saber de qué país son ahí la segunda chica que cantó parece como peruana ella estos chamaquitos son súper jovencitos no pasan de 16 de 15 16 17 años ok aquí hubo aquí hubo un cambio drástico en la pista vemos este chico quién será déjenmelo ahí en los comentarios este chico por ejemplo su voz es muy particular porque tiene una voz como muy ronca 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 se escucha diferente también tiene autotune uno ve estos chamaquitos así cantando y cuando viene a ver dentro de un par de años se vuelven estrellas de la música o de lo que hacen y aprenden a cantar muchísimo en el futuro por eso nunca se puede subestimar a las personas ok ok señores señores me gusta la canción está bonita creo que una canción pegajosa y me imagino que los fanáticos de estos chicos lo apoyan muchísimo porque ten tendencia ok ok aquí vemos que el chamaquito se va a casar ahí me dio como 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 un estilo panameño este chico me suena panamá también o sea estoy ahorita súper confundido porque no sé dónde son hay una chica que parece peruana este chico panameño otro de ecuador cuando viene a ver hasta estoy dando en el clavo y son así de diferentes países pero más o menos por ahí ok 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 aquí los chamaquitos ya tan por darse golpe por la chica en mi vida arrancarlo ok ok ella es Gaby ok de Bolivia escuché mal o que Flow Bolivia escuché algo vamos a darle un poquito hacia atrás ok señores 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 la canción está buena como digo me imagino que son chamaquito que son youtuber o algo así hicieron esta canción o cuando viene a ver son artistas de ese país de esos países que mencioné y son muy conocidos si te gustó esta reacción por favor te pido que dejes un buen like suscríbete activa la campanita de notificación y si tú quieres que yo siga haciendo más reacciones de estos chicos déjamelo en los comentarios con gusto lo voy a hacer esto es dash en eco show y a tu chave